¿Cuáles son las zonas diferenciadas en el club y en la explanada delante del club? Y la reunión de delegados se hará también aquí al lado del club de remo en la sala de venta de la cofradía de pescadores. Y luego la zona técnica estará situada en la zona de salida y meta con la colocación de las carpas del jurado y de los medios de comunicación y de los delegados y delegadas de los clubes. Y bueno, pues el campo de regatas es el tradicional del Gran Premio de Nervión que recuperamos el año pasado con motivo de la cuadragésima edición de la Ecurriña de Santurchi. Y bueno, pues como casi todos o casi todas conocemos, tiene la salida y la meta a la altura de la escuela náutica, entre la escuela náutica y las piscinas municipales de Portugalete. La primera y la tercera, Ciaboga, están situadas a la altura del pasaje entre Portugalete y Las Arenas aproximadamente. Y la segunda, Ciaboga, aquí a la altura de los muelles comerciales de Santurchi. En circunstancias normales, pues es un campo de regatas muy espectacular porque está muy accesible para el público en las dos márgenes de la ría. Pero bueno, estamos en un año excepcional y la situación sanitaria nos exige ser muy responsables. Y hacemos un llamamiento a la gente, a los accionarios de Santurchi y de los pueblos de alrededor, que ya sabemos que tenemos todos mucho mono de regatas, que estamos muy ilusionados además por el liderato de la sotera en esta Liga Euscolab, el del 2020. Pero bueno, como te digo, hay que ser responsables y vamos a tratar de quedarnos en casa, de no acudir a los muelles, verlo en casa por la televisión, que se ve perfectamente y bueno, pues ya celebraremos lo que haya que celebrar cuando toque. Ahora de momento vamos a portarnos bien. Bueno, ya son 41 ediciones y la verdad es que nunca nos hubiésemos imaginado presentar la bandera de Santurchi, una bandera tan nuestra, tan de Santurchi y tan del Club de Remo y Chasocuama, pues presentarla de esta manera, y con estas condiciones que jamás las hubiésemos imaginado. Pero para nosotros es un honor poder seguir animando y potenciando este deporte, que como digo, es tan nuestro, tan de Santurchi. 41 ediciones y bueno, pues en unas condiciones que no esperábamos nunca y que tendremos que hacerlo animando desde casa y celebrándolo desde casa, porque estamos seguros de que el Club de Remo haga lo posible, porque esta, bueno, esta bandera tan bonita, pues se quede, se quede entre nosotros. Bueno, pues que lo veamos desde casa, como hemos estado viendo, pues las anteriores regatas y que animemos desde casa, que hombre, no dejemos de animar y que, bueno, pues esta emoción que nos hace a todos, ¿no?, el Remo, pues que la sigamos manteniendo y que, bueno, pues que ya vendrá el año que viene y animaremos con mucha más fuerza en la calle este año en casa. Gracias.